Y hemos querido tocar un tema que, sin duda, es parte de lo que sucede actualmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y más cuando se dan situaciones complejas, que para nadie es un secreto que estamos viviendo. ¿Qué hacen las marcas? ¿Qué hacen las empresas? Hemos visto que algunas se han mantenido en silencio en la oferta de sus bienes y servicios, pero el silencio también es una posición. Y igualmente hemos visto que otras están como reajustando sus estrategias, pero hay empresas que son continuas, ¿no? Están los medios de comunicación, las empresas de telecomunicaciones, las empresas, por ejemplo, aéreas, ayer hablaba con las muchachas de láser, y también hay una serie de trabajos que no paran, no paran por sus características independientemente de situaciones complejas que estemos viviendo. Y para ello hemos querido traer al estudio, en que nos hizo la diferencia de venir, Bruna Muguerli, especialista en relaciones públicas, marca personal, comunicaciones corporativas, co-branding y campañas publicitarias. Por supuesto, ella es una comunicadora social de amplia trayectoria, con mucha credibilidad en el mercado. Buenos días, Bruna, ¿cómo estás? Caramba, muchas gracias, querida Lidia. Con voz de locutora, quiero que tú hagas trabajo. Bueno, sí, a lo mejor por radio se me escucha más la voz de locutora. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer acompañarte, y más, bueno, para hablar de este tema tan importante y que está ahorita, pues, en boca de los especialistas de las áreas. Y es cómo gestionar las marcas y las empresas, los momentos de contexto complejo. Sí. Hay varias premisas acá. Primero que todo, a nivel, como opinión de especialista en relaciones públicas. En tiempos complejos, las marcas deben mostrarse, deben mostrar sus comunicaciones mucho más sólidas, responsables y eficientes. Luego, hay un tema importantísimo que ha sido siempre un punto de honor con las marcas, las asesorías que hago, el compartir con colegas, que es el no tener un plan de crisis para estos momentos tan importantes. Siempre voy a insistir en los planes de crisis, porque nunca vamos a estar exentos de eso. Nunca, siempre vamos a creer que las crisis no nos van a llegar, porque además, no solamente a las marcas, también a la gente, a nosotros nos pueden llegar crisis en la vida, y siempre tenemos que estar preparados. Entonces, acá, insisto en este tema, porque un plan de crisis es tu guía, es lo que te va a permitir cómo tú vas a sobrellevar el tema. Y más en contextos como este, donde la gente se expresa. De hecho, que ayer se ha hablado, incluso a nivel gubernamental, de lo que era la importancia de las redes sociales, tanto para unos, para otros, todos estamos allí, colocando o subiendo, en este caso, contenidos, o comunicaciones, en caso de ventas. Por ejemplo, una situación compleja, y vamos a circunscribirlo, por ejemplo, un sector, fue la que se dio luego de la suspensión temporal de los vuelos desde y hacia Panamá y República Dominicana, por ejemplo. Y entre esas muchas, ¿qué puede pasar? Cuando usted ve que en un restaurante va y se le da un maltrato, por ejemplo, a una pareja de la sexodiversidad, entonces se emite un comunicado. Esa es también una situación compleja. Entonces, son, por citar algunos ejemplos. Por citar algunos ejemplos que además te agarran desprevenido, o sea, que no sabes cómo vas a actuar. Inclusive, esto traigo a colación el tema de crisis porque ya lo vivimos con el coronavirus, donde nunca nos imaginábamos que eso iba a pasar y a todos nos agarró desprevenidos. Entonces, desde mi punto de vista de relaciones públicas, creo que pienso que un plan de crisis es importante porque te va a ayudar a tomar decisiones certeras. Cuando nos agarra la crisis o momentos complejos de nuestras vidas o de las marcas, no sabemos cómo reaccionar. Es una guía que te va a ayudar a ser estratégico, que te va a ayudar inclusive aguas adentro porque no solamente podemos olvidarnos del tema exterior, en este caso de las marcas, sino también del tema de los colaboradores que son los primeros que tienen que estar atentos a lo que está pasando internamente en la marca. Entonces, si no hay un plan de crisis, por supuesto se hace un poco más cuesta arriba, pero como digo yo que soy muy optimista y con mucha gente que hablo, no todo está perdido. Hay momentos, se pueden rescatar muchas cosas. Y hay tipos de mensajes, porque por supuesto no se trata de herir la sensibilidad de un grupo o de otro. Dentro de tu batería de mensajes habrá alguno que tú puedas dar a conocer a la gente o reiterarlo. Pero siempre es mejor comunicar que no hacerlo, Bruna. Sí, totalmente. De hecho, en estos tiempos complejos las comunicaciones de las marcas tienen que ser sólidas, responsables y eficientes. O sea, el hecho de que estemos pasando por esto o por cualquier otra circunstancia, repito, de la vida o de la vida de la misma marca. No, yo pienso que siempre hay que mantener las comunicaciones. Hay errores que probablemente cometen algunas marcas que por no tener un plan de crisis, lo primero que hacen es recortar presupuesto. Entonces, hay... ¿Recortar el presupuesto de comunicaciones? De comunicaciones, que es el caso que estamos hablando, o marketing. Entonces, personalmente, el recortar presupuesto en el área de comunicaciones o marketing en tiempos complejos no puede resultar beneficioso, porque a la larga puede traerte inconvenientes. Yo pienso que lo importante acá es ser eficientes y darle la vuelta a la estrategia. Adaptar una estrategia que te permita, oye, minimizar algunas cosas o darle relevancia a otras cosas. Así es. Bueno, volvemos a presentarla para el que se está incorporando ahorita. Bruna Muguer, especialista en relaciones públicas, marca personal, comunicaciones corporativas, co-branding y campañas publicitarias, porque hemos visto en estas últimas semanas lo que es quizás hasta la reducción de la comunicación de empresas, sectores, que son importantes, que ante lo que ha sido complejo, el escenario que hemos vivido, que todo el mundo lo reporta en los últimos días, han dejado de comunicar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en el caso que ha pasado, como los que citamos hace un ratito, hasta de un problema en un restaurante? Entonces, la gente incluso sacan comunicados. ¿Quién debe sacar un comunicado? Porque voy yo y no me gusta algo, entonces, hola, buenas, ¿cómo están? Tengo que decirles algo. Esto es un comunicado. O sea, ¿un comunicado cuándo se aplica? En el momento de corregir una situación compleja o enfrentar una situación compleja que te está afectando, ¿tu imagen personal o la de tu marca? El tema de los comunicados, que por cierto, bueno, para nadie es un secreto que han habido miles de comunicados por temas de crisis. Los comunicados son importantes, sin duda alguna. El que calle otorga, como dicen por allí. Pero también los comunicados tienen un fin que hay que manejarlo igualmente con atino y con estrategia. No podemos lanzar un comunicado sin tener, primero que todo, el contexto de lo que está pasando y luego informarle a la audiencia cómo vas a abordar el tema. Parece que la recomendación de algunas personas sería decir cosas vacías, es decir, escribir pero no decir nada. ¿Comunicar algo por la misma vez no? No dicen nada, correcto. Entonces, esa es como que la moda, ¿no? Sí, sí. Sí, se han visto muchos casos en donde uno dice, oye, es mejor que no pongas nada porque más bien... No aportas, no aportas. Y más bien lo que haces es enredar más las cosas, pero los comunicados, sin duda alguna, bien hechos, con un pensamiento estratégico, con los valores de la marca. Si en ese momento es alguna marca que está pasando por alguna situación, siempre es muy importante pues darnos a conocer, porque ahí está la solución de cómo vas a abordar el tema. Claro, como hablamos en estos días y la gente que sigue pues este programa todas las mañanas, lo he escuchado, hablamos con un psicólogo, Madrid, si no mal recuerdo, Madrid o Madrid, él nos decía Madrid Peraza, ¿no? ¿Verdad, Ricardo? Él nos decía que, bueno, evidentemente, las circunstancias que tenemos enfrentando cada quien, emocionalmente, socialmente, la vida continúa y también la distribución de bienes, servicios, contratación continúa, ¿no? Correcto. Porque a veces uno le provocaría detenerse, me voy a bajar un ratito de esto porque tengo que pensar, a veces no tenemos chance de eso. Entonces, ¿qué hace la pregunta? La compañía ya ha respondido que, bueno, que siempre hay que tener como un plan de respuesta de emergencia para escenario A, escenario B, escenario C, y a veces hay escenarios que nadie puede prever. Correcto, exactamente. Yo, te voy a ser sincera, yo, desde que estoy en este negocio, soy muy cuidadosa de recomendarle a mis clientes, de asesorarlos, de aconsejarlos, que siempre hay que tener ese plan de crisis. Yo estoy segura que muchas marcas están pasando por un tema de complejo, pero, repito, como dije al principio, no todo está perdido. Hay que alinear muchas cosas internas en la compañía, hay que alinear sobre todo a los colaboradores, y lo más importante de abordar la crisis es que los mensajes, adaptar los mensajes a la situación para que no te veas, tampoco una marca distante, una marca que está exenta de lo que está sucediendo, sino más bien verte empática, cercana, tratar de entender a tu audiencia, a tus clientes. Probablemente, mucha gente tenía planes ahorita de hacer cosas, invertir en cosas. Entonces, hay casos por allí que están ahora latentes, donde la gente dice, bueno, ahora, ¿cómo hago? Entonces, la marca tiene que ofrecerle al cliente unas alternativas adaptadas a la situación, donde en ningún momento puede cundir el pánico, sino más bien te voy a ayudar a sobrellevar todo esto, porque yo también estoy pasando por un momento complejo. Claro, porque la gente, sobre todo ahorita, lo que han dicho los expertos es que agradece la empatía, la conexión emocional, sin que tenga que ser que yo valide exactamente cualquier posición de cualquier persona. Totalmente. En lo que se hace en relaciones públicas, justamente, por favor, también tienen que hacer estrategias de relaciones públicas que van de la mano con un plan de crisis. Entonces, justamente las relaciones públicas crean esa confianza que es fundamental al momento de, bueno, de esa conexión con tus clientes. Una empresa sin tener confianza, sin demostrar confianza y reputación, no puede tener éxito. Es una empresa que sabe, está clara del momento que puede estar viviendo, pero tiene que ponerse también en el lugar de sus clientes y de sus colaboradores. Y hay sectores más delicados que otros. Por ejemplo, los sectores que viven, evidentemente, de concesiones, como puede ser el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. Este también tiene mucho más que cuidarse que aquellas empresas, evidentemente, que no. Porque todos, y lo sé porque también los empresarios, en los últimos que han comentado, los últimos que han ido a algunas reuniones, que ha tocado por el tema de la logística a nivel del país, que se vio afectado las primeras de cambio, decían, bueno, al final usted puede tener su posición, pero queremos de ustedes un compromiso con que lleguen los productos, porque así sabemos que fue planteado. Y eso sí no puede estar nadie en contra, porque todos tenemos que alimentarnos, todos tenemos que seguir. Totalmente, totalmente. Hay muchas aristas acá importantes para mencionar. Es vital que las empresas, que las marcas, demuestren esa confianza y esa coherencia en sus mensajes, en todos los canales de comunicación. Aportando tus valores, pero tienes que verte coherente en lo que estás diciendo. O sea, hay un reto, hay un reto importante que todos tenemos que enfrentar y que todos tenemos que sobrellevar, manteniendo la calma y la coherencia, que es extremadamente importante en todo lo que las marcas vayan a hacer a nivel de comunicaciones. Pero eso te va a demostrar, por supuesto, confianza, te va a demostrar que empático. ¿Alguien puede pensar, Bruna, que eso puede ser muy costoso? A lo mejor dirán, no, eso es para las grandes empresas. No. Si nos está escuchando alguien de una mediana empresa que también tiene una interacción con sus comunidades o diferentes públicos. Correcto. ¿Cuáles son esos puntos que tienen que tener fijo? Bueno, lo que se sabe, las empresas, no, mi visión, mi visión, mis objetivos, a quién me dirijo, más o menos para que nos digas cuáles son esos ítems que tienen que chequear. Sí, no, no, todo va a depender. A ver, todas las empresas, no importa el tamaño que tengas, puedes tener un plan de crisis. Eso no tiene nada de que, ah, bueno, me asusta preguntar cuánto puede costar un plan de crisis porque yo soy una empresa muy chiquita. No, todo lo contrario. Más bien, eso te va a ayudar a crecer. No, para nada. No es una cosa inalcanzable. Se adapta a su presupuesto. Es totalmente adaptable al presupuesto y no, que no cunda el pánico. La orientación, la orientación. La orientación. Es cuestión de pensar sentada con tu gente o con tus socios, más o menos hacia dónde nos dirigimos, a quién. Hemos visto, pues, y cuando hablamos con el psicólogo, que hay gente que ha sentido, pues, mucha culpa. Entonces, veíamos mensajes como, oye, yo vivo, porque hay gente que vive de vender ropa, por ejemplo, por las redes sociales. No muestran la ropa. Era, yo vi mensajes de esto que parece que fuera, da esta gracia, pero es verdad, puede ser un dilema para alguien y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final ya yo veo que la gente está mostrando su ropa. Lo que no implique que tú te olvides de las cosas que para ti también son importantes a nivel político, a nivel social, a nivel económico, pero justamente en el caso de la economía hay que sobrevivir. Estamos viviendo en una economía, como han dicho los economistas, del contado, del día a día, que no tenemos, pues, mucho acceso, como ya sabemos, hace tiempo al crédito, aunque hay por allí algunas iniciativas que han hecho con mucho esfuerzo. Hay que reconocerlo la banca, también esas plataformas de pago fraccionado que han ayudado, pero, bueno, la gente tiene que moverse, tiene que moverse y, gracias a Dios, el valenzolano siempre tiene esa disposición a hacer lo posible para resolver su día a día. Correcto. Otra premisa es que en estos tiempos no hay que detenerse, a pesar de lo complejo que pueda ser, todo lo contrario. Es un escenario que nos abrume. Exactamente. Ante esa complejidad, uno no puede aminalarse ni pensar que todo está perdido o qué voy a hacer ahora. No, las crisis, los momentos complejos tienen oportunidades también que te hacen ver cosas que a lo mejor tú no veías. Así es. Bueno, Bruna, deja tus redes sociales para que la gente esté pendiente. Caramba, sí. Muchas gracias. Por cierto, rapidito. ¿En Instagram? En Instagram es Bruna Muggerly con H intercalada en el apellido. Pronto, un rapidito comento acá, te haré saber de un encuentro que vamos a tener con marcas. Hoy justamente vamos a definir varias cosas y lo vamos a anunciar en las redes para que vayan y conversemos un rato de cómo están viendo, cómo están abordando estos temas y, bueno, lo que necesiten a la orden. Allí están mis redes y un placer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar de comentar antes de cerrar nuestra agenda de entrevistas. ¿Qué pasó un día como hoy, 21 de agosto? Pasado que es vigente. Efeméride.